Agus, me decías, ¿cómo lo viste el equipo por cuatro abajo con Maipú? Vi que estuvo un poquito mal en defensa, no tuvimos chance de ataque, mal resuelto, y tuvieron más chance de goles ellos. Ahora, ¿cuestiones a mejorar por lo que se viene? Tenemos que mejorar con unión, encima que un rival difícil, mejorar un poco en defensa y un poco en ataque, y entrenar más, hacer más tiros, más defensa y jugar más en equipo. ¿El balance es positivo? ¿Tres victorias, una derrota de clausura en su 15? Sí, teníamos ganas de quedar un 4-0 para ir con unión, que es un rival difícil, para ir con unión y de última quedar un 4-1, un 5-1. ¿Con qué se conforman a fin de año en esta divisional? Y con quedar... ¿Los primeros 4-5 puestos, quizás? Sí, para los play-offs. ¿Y lo ves con chances en la general al equipo de salir campeón nuevamente? Sí, si mejoramos todo y entrenamos más, tenemos chances de clasificar. ¿Un saludo para alguien en especial? Para mi familia que me apoya y para mi familia que es todo el club que me quiere y me apoya. Agustín, muchas gracias.